De acuerdo a los autores del libro, la salud de Gina se agravó y estuvo confinada en su habitación por meses. Cuando llegó el momento de dar a luz, fue llevar a un hospital de la ciudad, donde tuvo una niña. La bebé, nacida prematuramente, murió horas más tarde, pero Gina estaba prácticamente inconsciente para entonces. En condición crítica, Gina fue trasladada de inmediato a Nueva York en un avión privado que alquiló a Azcara en la vida horreta. Nunca recuperó el conocimiento y pocos días después murió. Con 22 años recién cumplidos y apenas a 8 meses de casado, Emilio Escarra en la Milmo ya era viudo, escribieron. En un texto de la revista ¿Quién? se relató que este episodio marcó la vida de Escarra en la Milmo. Nadie volvió a saber de aquel joven campechano de buen carácter. Por supuesto que también definió al hombre, novio y esposo que sería a lo largo de su vida. Nunca más volvió a practicar la monogamia, escribió Erika Roa, autora del artículo.